Hoy pude desgranarte una a una tus mentiras, hoy pude limitarte al mar de los recuerdos, hoy pude amonestar todas tus ausencias, hoy pude trasladarte al rincón de los ningunos, hoy pude hacerte una declaración de intenciones, hoy pude ocultarte lo mucho que te quiero, hoy pude hacerte el amor tan lentamente que olerá a espeso, hoy pude abofetearte con cariño pasajero, hoy pude escribirte con sangre estas letras, hoy pude echar hacia atrás las manecillas del reloj, hoy pude inexistirte en las instancias de mi cuerpo, hoy pude resignarme a tu indolencia, pero decidí sufrir, hoy pude transgredir las fronteras de tu alma, hoy pude mirarte con franqueza y desdecirme de todo lo dicho, hoy pude imponerme al desdén de tu mirada, hoy pude perdonarte una y otra vez, hoy supe todo lo que pude hacer y sin embargo lo hice, hoy fui cobarde.